Ya se encuentra con nosotros Sergio Ocampo, corresponsal de la jornada, allí en el estado de Guerrero, y que le agradecemos que nos tome la llamada. Sergio, buenos días. Hola, buenos días a ti, al auditorio. Gracias. Gracias, gracias, Sergio. Sergio, por su tremendo, tremendo reportaje que se ha publicado en la jornada de tu trabajo periodístico, Campesinos de Guerrero toman las armas para enfrentar el crimen, una historia que se nos repite y que frente a la ausencia de autoridad, alguien que defienda la población, pues se ven obligados a hacerlo ellas y ellos mismos. Sergio. Sí, pues sí, es una situación que viene ya desde hace unos dos, tres años de la situación que impera, no solamente en la Sierra de Guerrero, sino en varias regiones, la Sierra Caliente, zona centro, la costa, las costas, ¿no? La zona norte, en donde pues los pueblos han sido, este, han estado al alcance de los llamados grupos delincuenciales, ¿no? Y que ha provocado el desplazamiento de, pues, de, aquí se habla en Guerrero los últimos años, unos treinta mil desplazados, según un recuento que hacía el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. En este caso, pues, en la Sierra ahorita de Guerrero, en las partes donde hemos ido, los pueblos, hay aproximadamente unos quinientos, seiscientos desplazados, y bueno, pues el problema ahí es, como tú decías, es la inseguridad, es, han pedido la presencia del ejército, tanto al gobierno estatal como al gobierno federal, pero bueno, pues, no han hecho caso de esta, de esta petición, y la situación urilló, o sea, a los campesinos, ¿no? A armarse, este, para pues enfrentar esta situación, fíjate que me llama la atención, si tú estás viendo ahí las fotos de los campesinos que se arman, lo que más me sorprendió fue que había mucha gente de la tercera edad, ¿no? Y eso me sorprendió mucho. Hay que decir que no se ven muchos jóvenes, porque los jóvenes se migran de sus, salen de sus pueblos, por el temor a que los obliguen a que se incorporen a los grupos delincuenciales, pues, en los frentes de batalla, ¿no? Y entonces eso ha provocado que, pues, ahorita la lucha por la petición de seguridad la están encabezando las mujeres y los adultos mayores, por decirlo de alguna manera. Ya, Sergio, y también lo que llama la atención, que además de esto que señalas de personas de la tercera edad, pues, como bien señalas en tu trabajo periodístico, más de mil quinientos campesinos de sesenta y seis comunidades, pues, es también un número bastante importante y además, esto quiere decir alarmante, porque si estamos hablando de sesenta y seis comunidades, pues, lo que tiene usted una certeza plena es que sesenta y seis están en esta situación de precariedad frente al abandono gubernamental y que no se entiende por qué la autoridad no responde a estas peticiones. Sergio, con la experiencia que tú tienes en campo y que vienes documentando lo que sucede precisamente en el estado de Guerrero, ¿cuál es tu impresión, tu valoración de esta situación? No sé si ya lo habías visto de esta manera, hablando de que son sesenta y seis comunidades. Fíjate que, y eso que fueron nada más representaciones, porque quiero decirte que allá los caminos son muy, muy, este, no hay caminos buenos, sobre todo por las lluvias, además de que, pues, la gente es muy pobre, allá tendrá, hay que la gasolina está muy cara, muy cara, no hay vehículos, obviamente, y bueno, fueron representaciones de las sesenta y seis. Yo le preguntaba ahí a los campesinos que, que, este, qué cantidad de personas realmente estaban inmersas en el movimiento. Ellos hablaban de unas diez mil a quince mil personas, y no hay que olvidar que esa parte de la Sierra de Guerrero tiene una historia de autodefensa desde los tiempos de Lucio Cabañas. Pues, hay una organización, digamos, que si bien los grupos delincuenciales han permeado, han infiltrado los pueblos, de todos modos ha quedado el recuerdo o la práctica de la autodefensa. Yo no había visto una situación de este tipo, salvo en la costa chica montaña, donde allá la policía comunitaria, la crack, de los pueblos indígenas y afro mestizos, pues han, han desarrollado desde mil novecientos noventa y cinco, sus policías comunitarias. Pero, ya en una situación así masiva, de, digamos, de prepararse para la confrontación y para la defensa de su territorio, no lo había visto. En esta zona, quiero decirte que es muy rica en madera, es muy rica en minería, hay muchas minas, proyectos que todavía no se explotan, hay agua, y entonces es todo un proceso, ¿no?, que ha llevado a los grupos a la falta de, ya no se siembra amapola, quiero decirte, yo había ido a Linda Vista hace unos quince años, y por los alrededores estaba lleno de sembradillas de amapola. Hoy, gratamente, me gustó, digo, realmente, ahí en esos pueblos, la, 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 este, los sembradillas ahora son de, de maíz, y eso sí, lo único que están contentos ahí los paisanos, es que sí les está llegando el dinero de sembrando vida, pero no de los demás proyectos allá, no hay clínicas, no hay médicos, los maestros van dos veces a la semana, o en que en general, pues, no hay escuelas por la violencia, salieron, ¿no?, son como desde el Balsas hasta, 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 yendo para la sierra y bajando para la tierra caliente montaña, yo creo que han de ser unas cincuenta comunidades desplazadas, ¿no? Entonces, todo eso ha llevado a, a esta situación de que los, los pueblos se unen, y precisamente se unen en la parte alta de la sierra, la más abandonada, yo te puedo decir que, si tú ves la vestimenta de los campesinos, pues está igual que en la montaña, o peor, ¿eh?, o peor, porque aquí realmente están, pues, nada más para decirte, a donde fui, fueron de aquí de Chinfanzingo, se hacen nueve horas, y nueve horas de regreso, entonces, ya te imaginarás lo lejano que están esas comunidades. Uf, pues sí, sí que conocemos esos, esos trajines que tienen que hacer las compañeras y compañeros, muchas horas, terrenos agrestes, que reflejan también parte del abandono institucional, en fin, pues, Sergio, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada, vamos a darle seguimiento, y si no te molesta, y no tienes inconveniente, nos gustaría, pues, buscarte nuevamente en la siguiente semana, para ver, pues, qué es lo que está sucediendo ahí, a ver si las autoridades, pues, ya hicieron algo al respecto, yo, yo leería nada más algo, parte del escrito, que acordaron precisamente en la asamblea, estas comunidades, que señalaba el escrito, y que está en la nota, en este trabajo periodístico, de Sergio Campo, en la jornada, y que ahorita le vamos a pegar la liga, para que usted pueda acceder directamente a la jornada, y pueda leer directamente este trabajo, pero hay una parte que señala, demandamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora, y a la gobernadora, que nos atiendan, y mientras se animan, porque parece ser que son sordos, vamos a hacer lo que nos corresponde, y es que no tienen de otra, Sergio, no tienen de otra, y lo que uno espera es que si las poblaciones se tienen que defender, pues no sea la propia autoridad la que termine criminalizándolos, si estos deciden defenderse a falta de autoridad, ¿no? Claro, no, pues sí, es una situación, te decía yo, compleja, la autoridad llega y se va, y bueno, pues los pueblos quedan así, en el completo abandono, quiero decirte que en este recorrido, pues, no encontramos ningún grupo de militares, salvo al regreso, que según dicen, iban subiendo, pero cuando les dijeron a los comisarios, que iban a, no a darle seguridad, sino que iban por la destrucción de sembradíos de droga, siendo que ahorita ya no hay siembra de enervantes, ¿no? Bueno, al menos como era antes, y sí, pues, cuando gusten estamos a las órdenes, gracias. Gracias, gracias, Sergio, un fuerte abrazo y seguimos al habla. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, es Sergio, Sergio Campo, un extraordinario periodista, uno de tantos extraordinarios periodistas que tiene la jornada, y que, como le he dicho, en otros momentos, desde mi punto de vista, de los medios impresos, el mejor medio de comunicación que tenemos en el país es la jornada, y que, pues, gracias a este tipo de trabajos periodísticos, pues, usted se puede enterar precisamente de lo que sucede en las distintas regiones del país. Gracias. Gracias.